Hay unos monitores bastante grandes donde se puede ver perfectamente la imagen de dos cámaras. Las dos cámaras están con la imagen convencional y con la imagen de la temperatura en tema infrarrojo. Cuando la gente que pasa por ahí supera los 37 grados 5 de temperatura, se detecta una alarma. Fíjate, ahí la persona que pasa tiene 36 grados 1. Va caminando, si superase su temperatura, los 37 grados 5, inmediatamente suena una alarma. La alarma alerta a las autoridades, las autoridades, en este caso la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Se acerca a la persona, inmediatamente se activa el protocolo COVID-19 dispuesto por el Ministerio de Salud. ¿Qué implica esto? Se llama al SAME, en este caso aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, viene un médico del SAME, ya hay inmediatamente la atención de un médico que está predispuesto aquí en la estación Retiro. Entre los dos médicos y la policía se activa este protocolo que implica el sometimiento inmediato a la cuarentena. Me refiero, la persona queda aislada completamente, va a un hospital, se le hace la prueba de coronavirus... ...y queda inmediatamente aislada por un plazo de 14 días. Esto es lo que pasa si una persona se activa con más de 37 grados 5. Una vez que termina eso, Guille, la gran mayoría de la gente, te diría que hoy no tenemos ni un solo caso. En Constitución, desde que se instalaron las cámaras, apareció un solo caso, nada más, solo eso. Bueno, más allá de esto, una vez que termina este protocolo de la cámara con temperatura, la gente sigue caminando y se va a topar a la salida de la estación... ...con un retén de la policía de la ciudad y la policía federal. ¿Qué es lo que se pide ahí? El documento y el permiso en papel. Si vos tenés el documento, si tenés el permiso en papel, no hay ningún inconveniente, seguís de largo y continuás. Si no, se activa inmediatamente otro protocolo, que es el que establece el decreto nacional firmado por el presidente y los ministros... ...y se activa de acuerdo a lo que indica el artículo 205 y el artículo 239 del Código Penal Argentino... ...por desobediencia a una orden emanada por la autoridad. Y en segundo lugar, si esa orden desobedecida implica la posibilidad de un contagio, Guille... ...ahí la situación es mucho más dura y la persona que comete la desobediencia queda sujeta a las implicancias del Código Penal... ...que conllevan hasta la pena de prisión. Son decisiones que, además de las consultas políticas con los gobernadores, con los intendentes... ...tiene un actor central que es el Comité de Expertos en la Salud. Ellos son los que, junto con el Presidente de la Nación, toman la decisión. Lo que sí yo te puedo transmitir de manera como si fuese una anticipación... ...es que la mayoría de los gobernadores están de acuerdo en mantener la cuarentena... ...uniforme junto con el Gobierno Nacional de cuáles son las áreas que ya pueden ir funcionando. El concepto cuarentena sigue la protección, las medidas, el distanciamiento... ...la protección a nuestros adultos mayores, que son las personas que más tenemos que cuidar. Ese concepto sigue. Lo que tenemos que ir viendo día a día es que actividades van a ir comenzando a funcionar.